Esta es una nueva partida, el nuevo modo de juego Que se llama un tiro Vamos a ver si se puede dar partida Que muchos estamos pidiendo Yo la pedia especificamente Hardscope, Zoomed 4, 4, sabrán la verdad que Te, 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 te Te, 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 te A ver, vamos a ver Ya, ya se que aquel vato Era niño, niño rato O era mujer, wey Sepa la verga, lo tenia muteado Que gente Pues quien sabe, wey, no, no, no Que pedo Dije la verga, porque mi control no, 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 no No brinque, y era porque todavía no empezaba bien Vamos a ver, tú le echas, me voy ¿Cuál la agarraste, me voy? Y se la va Se la va Este juego le hizo, estaba mirando Que este juego le hizo para que no campearan, wey Ya se, ese wey que te hace miedo lo dice, mamo Si, por eso La reforma, wey El de' que El creador Que no Eh, guey Esta sigue, en una Es que la neta lo estaban pidiendo mucho, wey A ver, a ver Que pedado, wey Aquí tienen A huevo Y no, 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 no Mira, la virga, ¿dónde está? Mira, que culo No, 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 we Ah, ajá Luego lo van a meter, vas a ver, we Luego van a meter varios Varios tipos de juegos de este modo De juego de armas, we Te van a meter Si, ya lo estoy esperando yo también Si Lul, ¿qué? Estoy para el tiraseo ya En la otra partida Está muy buena, we Ah, es mi amigo, sí Oh, damn ¿Dónde está el otro? De puro sapo lo maté, we Estoy en extraño, we ¿Por qué? Desde que Desde luego de mi canal Dejado las cosas, dos, we De lo que río No mames, buen día, we Dos días, pendejo Y me voy a pasar tres En el jugado ¿Dónde está aquel vato? No, no lo miro Ah, ya lo encontré No, jugando bien, mal, we La partida anterior Sí me salió bien A ver, aquí, aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está, pues? ¿Lo tiraste el pirateado? No, we Nuestro UAB está en línea I, qué culo, nada Ay, we Lo ganaron Hay un otro No, al fin, marca los brinches aquí Los ¿El sniper? ¿El sniper? ¿Qué trato? Me querían navajear, we ¿Qué pedo? I, pensé que era liado Hay un vato queriendo navajear, we No entiendo, we We, que está también El cuchillo Sí, we Yo sí Te lo miré también ¿Qué pedo? 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 Le brinco a esquina, le brinco a esquina a este, we Oh, qué clic I, me lo ganaron a, me lo ganaron a todos I, vale más que nos quitemos aquí, we Porque no ganas un pinche colateral Te matan Te mataron Sí, we Aquí los P.I. originales van a Van a hacer mierda, we Y los K.O.P.I. Neta, neta sí, we Nada Si hacía mierda, we El dominio, ese pedo, we ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuánto va primero en este equipo, we No eruste? AI I I Eh, me mato a esa madre la P 8 Ay no Yo no Sato queriendo navajear, adole Yo no lo tenía, no sé si mire. Creo que fui yo, güey. No sé si yo. Yo ya, pepino. Ahí estáis parando, güey. Y yo estoy atrás. Ese es el me lo voy a chingar. Ahí están mis balas. ¿A ti crees? Pero este no debe ser positivo. 14-11, ¿está bien o no? Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Like, suscribirse.